Tras la firma de las partes implicadas, ayuntamiento y empresa adjudicataria y que formaliza el contrato por el cual se van a desarrollar las obras para la construcción en el polígono Santa Lucía de un vivero de empresas con naves nido, espacios comunes y co-working, el alcalde de Panacigo, Juan Manuel Valle, ha manifestado que se trata de una de las grandes apuestas para el fomento empresarial, impulsada desde el consistorio a través del Plan Contigo. Se trata de una de las grandes apuestas por el fomento empresarial que hemos impulsado desde el ayuntamiento dentro del Plan Contigo, que es la construcción de naves de vivero de empresas y co-working. Estamos hablando de un total de mil metros cuadrados que van a ir destinados a crear cuatro naves que van dirigidas a vivero de empresas para la ubicación de proyectos empresariales nuevos, proyectos que nacen, como una medida de apoyo en su arranque y mientras se van consolidando. En estos momentos estamos elaborando la normativa que va a regular el uso y la adjudicación de estas naves. Y luego otra de 250 metros cuadrados que va a ir dirigida a un proyecto de co-working que permite que autónomos puedan compartir las instalaciones y que va a estar también dotada de los espacios comunes como sala de reuniones para cuando se precise solicitar en este caso el uso por parte de los emprendedores que estén allí ubicados. Por tanto, a través de este contrato en un solar municipal de unos mil metros cuadrados del polígono Santa Lucía, ubicado entre las calles Testil y Metalurgia, se pondrá en marcha un vivero de empresas con naves nido, espacios comunes y de co-working, proyecto que va a contar con una inversión que ronda los 500.000 euros y que tendrá como objetivo el fomento del autoempleo y el emprendimiento, además de buscar la productividad local, la generación de empleo, la dinamización y diversificación de la actividad económica. En los palacios teníamos esa gran carencia, no existe vivero de empresas, al contrario de lo que sí ocurre en otras grandes ciudades o grandes municipios de la provincia de Sevilla. Y con este proyecto vamos a darle solución a una vieja demanda del tejido empresarial, como una medida de impulso decidido al fomento empresarial y también a un compromiso que asumimos con el pueblo de los Palacios Villafranca. Van a ir ubicadas en el polígono Santa Lucía, en un espacio que es municipal, la empresa que la va a desarrollar, una empresa local, es sólido, que es la que ha ganado en este caso el procedimiento. Este presupuesto es el que hace posible la primera fase del proyecto. Valle ya ha adelantado que una segunda fase contará con una inversión de unos 170.000 euros para equipar de lo necesario el interior de las instalaciones. Una inversión que en esta primera fase abarca cerca del medio millón de euros y que ahora tendremos que sacar a licitación una segunda fase por importe de 170.000 euros que es la que va a contemplar todo el equipamiento interior de estas naves empresariales, de manera que cuando culminen las dos fases van a quedar la llave en mano para poner la disposición de los jóvenes emprendedores de nuestro pueblo. Estamos muy contentos porque se corrige una gran carencia. En estos momentos nosotros no tenemos herramientas para apoyar a emprendedores que inician sus proyectos empresariales y que no tienen dónde ubicarlo por la carencia que tenemos de desorio industrial. A través del Plan Contigo, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha apostado por priorizar en proyectos que van a redundar en la mejora de los polígonos industriales y por tanto en reforzar el tejido productivo de la localidad. De esta manera se va a realizar la compra de dos vehículos para la limpieza viaria. Se instalarán tótenes de localización en estos espacios productivos, además de ubicar un total de 57 contenedores metálicos. En este sentido, a través del Plan Contigo, además de la adquisición de dos grandes barredoras que van a ir a reforzar la limpieza en los polígonos industriales y en las zonas comerciales del casco urbano, pues hay otro proyecto que contempla también la instalación de torres tótenes gigantes con la ubicación de los polígonos, que también era otra vieja reivindicación que nos hacían llegar desde Acepavi y anteriormente desde Alacipa. Todos los polígonos industriales de nuestro pueblo y las tres pedanías van a tener estos tótenes gigantes. También se va a hacer una inversión muy considerable en reforzar, ordenar la recogida de residuos en los polígonos con un proyecto que contempla la instalación de casi 60 contenedores de chapa y la creación de una especie de islotes de refugio para ordenar, en este caso, la recogida de residuos y estéticamente también ayudar a ofrecer una mejor imagen de nuestros polígonos. Según el alcalde Palacios, será la mayor inversión que se ejecute en los polígonos industriales desde su construcción y que también incluirán la mejora del firme en polígonos como el de Alarmudeine y Santa Lucía, así como del alumbrado y zonas verdes. En otro de los proyectos se contempla el asfaltado de calles en el polígono Santa Lucía y también todo el polígono Almudeine, que además va a ver cómo se va a renovar todo el alumbrado público en una inversión que es la mayor que se ha hecho en los polígonos industriales desde que se construyeron. En el polígono Almudeine, por ejemplo, ya este año, a través del Güesna, se ha renovado toda la red de alcantarillado y el sistema de abastecimiento de agua potable y ahora con el plan contigo, además del refuerzo con los contenidos, se va a asfaltar al completo y se va a meter al alumbrado público. Y además con el PFOEA se va a proceder a la renovación de todo el acerado en un cambio que va a cambiar el polígono Almudeine de la noche al día. Además de la construcción de estos nuevos espacios, la zona donde se ubican también será objeto de una importante remodelación contemplando nuevas plazas de aparcamiento y una zona de descanso. En concreto, las naves de coworking también a través del PFOEA vamos a proceder a la remodelación de todo el espacio público que queda enfrente que se va a convertir en una plaza, una zona de descanso, también con plazas de aparcamiento, ganando plazas de aparcamiento para los empresarios y los emprendedores que allí se ubique. En definitiva, estamos muy contentos porque, por un lado, a través del plan Contigo, por otro lado, a través de la inversión del PFOEA, incluso con recursos propios del ayuntamiento, pues le vamos a dar un cambio importante a los siete polígonos que tenemos en los Palacios Villafranca, además de los que tenemos en los Chapatales, el Trobal y Maribáñez. A través del FEA 2021 también se están contemplando determinadas mejoras y remodelaciones en los distintos polígonos industriales de los Palacios y Villafranca y de las Tres Pedanías, ya que según Valle, estas áreas son donde se concentra el mayor número de empresas de nuestro pueblo y suponen riqueza y empleo.